Fue detenido y presentado el Pelos, este es uno de los hombres más importantes dentro del cártel de Joaquín el Chapo Guzmán. Este sujeto es Jesús Alfredo Salazar Ramírez, alias el Muñeco o el Pelos. Considerado uno de los hombres más importantes de Joaquín el Chapo Guzmán, líder del cártel El Pacífico. Capturado en el municipio de Guzquiluca en Estado de México por elementos del ejército mexicano. Este presunto delincuente era responsable del control de la siembra, producción y tráfico de nervantes en Sonora y Chihuahua, cuyo destino de la cosecha de la droga era la Unión Americana. El Muñeco o el Pelos cuenta con una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos girada desde el 24 de agosto del 2006 por distribuir más de 5 kilogramos de cocaína. Además, se le atribuye en varias ejecuciones realizadas en Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Distrito Federal, en la que destaca la del activista Nepomuceno Morelo Núñez el 28 de noviembre del 2011 en Hermosillo, Sonora, y del licenciado Rubén Alejandro Cepeda Leos, asesinado el 20 de diciembre del 2011 en la ciudad de Chihuahua. Lenin Gudiño, TBC Noticias.